En el corazón del parque 9 de julio puedes encontrar uno de los salones más completos de Tucumán donde seguramente tus eventos serán todo un éxito. Para más detalles puedes comunicarte a los datos que aparecerán en pantalla. Y ahora sí seguimos con mucho más del casamiento de Cristian y Carolina. En este bloque hablamos con ellos y nos cuentan por qué decidieron realizar su fiesta en un boliche. Estamos acá con Cristian y Carolina, dos personas muy conocidas en los medios y bueno, llegó su momento. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muy felices de que estén acá también disfrutando con nosotros esta noche. ¿Cómo fue armar todo lo que vemos hoy acá? La verdad lo armamos bastante rápido, podríamos decir. Decidimos casarnos hace cinco meses y empezamos a solucionar. Tratamos de tener una agenda de las cosas que hay que solucionar primero. Entonces tratamos de estar muy organizados, de tener ayuda de algunos amigos o familiares pero en la mayoría lo hicimos todos solos prácticamente. Sí, el concepto era romper un poco la estructura y la incomodidad de las mesas asignadas porque bueno, eso generaba también muchas dificultades y acartonaba un poco el evento. Lo que buscábamos era estar desestructurados, tranquilos, cómodos y por eso este concepto que hemos trabajado mucho con Alberto Gipolatti. Bueno, lo que nosotros queríamos garantizar era el buen baile que nos parece la parte más divertida del casamiento que es lo que los invitados se llevan y también buena comida. Entonces decidimos juntar las dos cosas, las dos patas más importantes que considerábamos en el casamiento. Entonces lo tenemos al servicio de bringas por un lado que lo vimos en otros eventos y siempre nos encantó y lo que brinda la posibilidad de que estamos en Recórcholes es de tener ambientes al aire libre pero también espacios cerrados y generar distintos microclimas en todo el salón. Entonces aprovechamos de reflejar nuestra personalidad quizás en la fiesta de tener un poco cosas más originales o más descontracturadas y sorprender también con esos detalles. Y como pareja estos se arman juntos, ¿es complicado ponerse de acuerdo? No, la verdad que lo hemos disfrutado mucho porque además nos hemos mentalizado para eso. Nos pusimos como objetivo disfrutar la previa del casamiento y lo disfrutamos muchísimo. Así que mucho más rodeado con amigos, con César Jorrat que nos apoya mucho en cuanto a video, Katy Mariscal, todos son amigos, Javier Farhat. Entonces generaron todo un clima de trabajo que nos permitieron el disfrute. Nos contaron que hubo un VIP, ¿cómo surgió la idea de este VIP? Bueno, la idea la tuvo Alberto en realidad de garantizar la facilidad de la gente para caminar porque en estas zonas hay piedritas en el boliche entonces queríamos poner piso y después a Alberto se le ocurrió la idea de hacer como un escenario. Entonces generar distintos ambientes y nos encantó. Creemos que en realidad está como todo garantizado para tener una noche ideal y espléndida. ¿Qué fue lo que más disfrutaron de este momento? La gente. La gente. No hay compromisos. Los que están son verdaderamente amigos. Nos damos vuelta y nos emocionamos. Eso es lo que terminó de darle el toque a la noche. La gente que llegó, familias, amigos, cercanos y estamos felices con todo eso. Bueno, la verdad que lograron algo magnífico porque es muy original todas las ideas que se ven hoy acá. Bueno, incluso hasta el ramo tratamos de darle toques distintos a prácticamente todo. De poner nuestra personalidad en eso, entonces tratamos de buscar esos detalles distintivos como el cuarteto de cuerdas también que nos acompañó y que nos va a acompañar en el vals en vivo también. Y vos de tu lado como la novia, como las mujeres que nos gusta estar en todos los detalles. ¿Hace cuánto que viniste armando el tema de tu vestido, el peinado? El vestido, la consulta, la saqué apenas, fijamos fecha. Yo tenía muy en claro que era lo que quería, pero lo empiezan a armar más sobre la hora. O sea que para las chicas hay tiempo, hay que tomarlo con calma. La preparación de la novia en sí misma empieza dos meses antes. Si es que vas a tomar cama solar, hay que ir al dermatólogo, hay que preparar la piel, hay que prepararse uno, de ver los detalles del ramo, del tocado. Así que con dos meses está bien. Bueno, yo siento que estoy viviendo el sueño. Ese era el objetivo y lo estamos viviendo. Este era nuestro sueño. Sí, que yo me caso con el hombre de mi vida, definitivamente. Así que eso es lo más lindo, de poder compartir con la persona que amás esto. Bueno, se los ves súper felices y emocionados y la verdad los resultados se pueden ver hoy. Muchísimas felicidades, chicos. Muchas gracias. Gracias Breck por estar siempre con nosotros.